¿Qué tal amigos de Mi Favorita? Bienvenidos una vez más a este su podcast en la silla con su servidora Edilza González, como siempre dándoles a conocer quiénes aspiran a ocupar las sillas en las diferentes alcaldías de la provincia de Cocle. Este es un segmento creado para que usted, nuestro querido seguidor, radio escucha o lector, el lector sobre todo conozca cuáles son los planes de sus candidatos, quiénes son, de dónde vienen, por qué quieren ser alcaldes y sobre todo cómo pretenden lograr todos esos planes o propuestas que están presentando para esta contienda electoral. En el día de hoy, como siempre tenemos invitado especial, se trata de Erick Domínguez, él es actual alcalde del distrito de Antón, pero aspira a una reelección y con él pues vamos a estar conversando sobre esas aspiraciones precisamente. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a este podcast. de la silla. ¿Qué tal? Muy bien, gracias Edilza por esta oportunidad. Nos encontramos contentos de estar en este programa y hemos visto que tiene mucha audiencia y lo vemos siempre en las redes sociales. Qué bueno, importante. Alcalde, en esta primera, o señor Erick, en esta primera parte de la entrevista conocemos a el candidato. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Nos cuenta un poquito sobre una parte personal y pues lo que hace actualmente. Pero primero empecemos diciéndonos su nombre completo. Mi nombre es Erick Eligio Domínguez Villarreal. ¿Cuántos años tiene? 59 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas con ellos? Muy bien, contento, feliz de ellos. ¿Se portan bien? Se portan bien. No tiene que andar regañando a nadie. No, no, me siento orgulloso de mis hijos. Qué bueno, importante. Cuénteme algo. Profesión y ocupación. Ahí sí me tiene que decir las dos porque obviamente está en dos temas ahorita, ¿no? Sí, mi profesión, yo soy agrónomo, pero he desarrollado más la parte comercial y actualmente soy alcalde del distrito turístico de Antón. Muy bien. Cuénteme un poco sobre qué es lo que más le gusta hacer a Erick Domínguez cuando de repente se desconecta de su trabajo, se desconecta de sus ocupaciones diarias. ¿Qué es lo que a usted le divierte, le relaja o le hace feliz? Bueno, la verdad que tengo que ser muy honesto. Este puesto de alcalde no nos podemos desconectar de él. Tenemos que estar todo el día trabajando en la alcaldía, atendiendo, pero cuando llegamos a casa seguimos conectados. A veces es bien difícil. En estos puestos realmente los que más nos extraña en la familia son los que les hacemos más falta. Estamos muy ausentes, pero bueno, gracias a Dios tenemos una familia que comprende ese rol y apoyan en mi profesión como alcalde en estos momentos. Muy bien. Cuénteme un poco sobre Erick Domínguez como tal. O sea, ¿qué le gusta a usted hacer? ¿De dónde es? ¿En qué áreas? Usted no es nato de Antón, ¿cierto? Pero tiene mucho tiempo viviendo en Antón para que nos cuente un poquito sobre quién es Erick Domínguez. ¿De dónde viene Erick Domínguez? Sí, Erick Domínguez nace en el año 1964 en la provincia de Los Santos. Mis padres emigran a la provincia de Cocle cuando yo tenía cuatro años. Eso fue por el año 1968. Y nos radicamos en el corregimiento de Todabré, específicamente en Tambo, donde allí hacemos la infancia hasta que entramos a la secundaria. Ya tuvimos que emigrar entonces a Perónomé para ir al colegio Ángel María Herrera. Después de eso, estudio el primer ciclo en Ángel María Herrera. Me gradué como agrónomo en el Instituto Coronel II de Villarreal en Los Santos. Estudio una carrera técnica en la Universidad Centro Regional Universitario de Cocle. Pero luego esto, cuando tenía 24 años, me voy para Antón. Como un emprendedor del área de turismo, allí comenzamos a desarrollar un proyecto de restaurantes y cabañas en Playa Santa Clara. Ha sido lo que más hemos podido hacer. Nosotros nos sentimos en un momento, ya después de 20 años de estar viviendo en el distrito de Antón, que debíamos de incursionar en el mundo político. Sentíamos que había que aportar también algo al pueblo en el cual nos sentimos que nos abrió las manos y había que también inmiscuirse en los temas políticos porque esa es la manera más efectiva de poder servir a una población. La verdad que ya van 35 años de vivir en Antón y nos sentimos contentos con una población que elige a una persona que no es nacida en su pueblo, pero que logramos conquistar el aprecio de la gente. Y aquí estamos buscando una reelección y nos sentimos contentos de que el pueblo de Antón nos ha atendido siempre que hemos pedido ese voto de confianza a través de las urnas. Pero y entonces, cuando le preguntan de qué provincia usted, ¿qué dice? ¿Coclesano o santeño? ¿O tiene el corazón dividido? La verdad que yo tengo más que agradecerle a Cocle que a la provincia de Los Santos. No niego de ser santeño, pero no tengo palabras cómo expresar ese cariño que siento por esta provincia. Desde la infancia en Tambo, son gratos recuerdos. Cuando vivimos aquí en Penónomé, cuando nosotros llegamos de Tambo a vivir en Penónomé, muchas personas nos tendieron las manos. Mi papá logró hacer mi mamá y mi mamá también muchas amistades. Aquí en Penónomé y en Antón, ni se diga, pienso que ahí es el lugar donde vamos a terminar de pasar nuestros días. Dios primero. Nos sentimos muy cómodos, muy contentos en un distrito que para mí es un paraíso. Un distrito que tiene todas las características para ser el distrito turístico que lo es. Teniendo hermosas playas, montañas, una cultura muy especial. Antón tiene mucho que ofrecer. Antón es un gran distrito. Y nos sentimos comprometidos en seguir trabajando para ayudar a que eso se logre. ¿Alguna anécdota, algo que de repente haya marcado su vida de alguna manera, de su juventud, de su niñez, en ese crecimiento entre Toabré, entre Penónomé? ¿Qué recuerda? ¿Cómo se divertía? ¿Cómo era su vida con sus hermanos, con sus amigos? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? O algo que de repente recuerde siempre que le ocurrió. Bueno, mira, hay una anécdota muy importante que siempre la recordamos. Nosotros nos criamos, mi hermano y yo, mi hermana, en Tambo. En aquellos tiempos cuando nosotros venimos a Penónomé, veníamos de pasar una infancia donde había mucha humildad. Recuerdo que mis padres, en Tambo, nosotros íbamos a la escuela en Cutarra. Mi padre nos enseñó a confeccionar nosotros mismos las cutarras. Y cuando llegamos a Penónomé, seguíamos con esa misma tradición. Y cuando caminábamos por el pueblo de Penónomé, nos veían a mi hermano y a mí en Cutarra. Aquí hay un amigo, Humberto Marciaga. Después, cuando trabajábamos con Irineo, nos puso cutarrita. Y me llamaba la atención, pues, cómo la gente nos recuerda en ese mundo de tanta sencillez. Y eso es lo que hemos tratado de cultivar, ser sencillos. La verdad que estamos en la vida de paso y tenemos que seguir siendo sencillos. Muy bien. Cuénteme ahora, vamos entonces al tema de las propuestas. Ya usted, de hecho, es alcalde. Han sido cinco años de trabajo. ¿Por qué quiere ser nuevamente alcalde de Antón? ¿Qué lo motiva a seguir en esta tarea? Que, como usted bien lo ha dicho, pues, le resta tiempo familiar. De repente es un trabajo de 24 horas. ¿Por qué nuevamente ser alcalde de Antón? Sí, mira, principalmente esto. Nosotros hemos vivido ya casi cinco años de una gestión muy accidentada. La pandemia, las huelgas, los tranques, nos han llevado a tener que trabajar en situaciones muy difíciles. Pero cuando hacemos el análisis, el balance de cuánto hemos hecho, te puedo comentar que nosotros entramos a un municipio que tenía una situación financiera muy comprometida, pero que hemos logrado, aún con tanta adversidad, de tener un municipio marcando superávit, un municipio que hemos logrado, a través de la descentralización, desarrollar más, ejecutar más de 103 proyectos. Tenemos 64 proyectos por ejecutar, tenemos por autogestión infinidades de proyectos, tenemos y adquirimos. Por la buena alineación que hicimos con los honorables representantes, logramos adquirir equipos para dar respuesta a las comunidades. En lo que son la reparación de caminos, tenemos fuchillas, retrocavadoras, camiones, cama baja, rola, y eso nos permite darle respuesta a la comunidad. Sentimos que hay muchas cosas que se pueden seguir dando. Somos convencidos de que cambiar una administración, retrocedemos como distrito. Nos sentimos capaces de seguir contribuyendo y esto hace falta culminar muchos proyectos. Y nuestro distrito turístico de Antón tiene que crearse mucha más infraestructura para poder que el turismo realmente llegue a la población. El turismo que se desarrolla actualmente nos deja un poco vacío cuando los turistas vienen a nuestro destino y se van, digo yo, vacíos, porque les hace falta conocer un poco más de nuestra cultura, de nuestra gente. Precisamente muchos de los que nos escuchan suelen decir, sobre todo a los que se van a reelegir, pero ¿y por qué no se ha hecho en este periodo? ¿Qué ha faltado para lograr, por ejemplo, en el tema del turismo, que tengamos, por decir, alguna oficina de turismo? Yo no sé si el municipio tiene una oficina de turismo en donde los turistas que llegan a Antón puedan llegar y decir, bueno, aquí obtengo información, aquí tengo un baño público, acá tengo facilidades que le permitan incluso hacer tours, porque Antón tiene mucho por explotar más allá de las playas, porque yo siempre digo, Antón no es solo playa, Antón tiene otras muchas posibilidades de hacer. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que decía al principio, un quinquenio muy irregular no ha sido posible cumplir con todas nuestras expectativas, pero también nuestros fondos de descentralización no son infinitos. Hace falta recursos para seguir levantando proyectos como los que usted está hablando ahora mismo de los baños públicos, pero nosotros tenemos propuestas y tenemos ya proyectos que tienen viabilidad, como por ejemplo en el Parque 15 de Enero, la construcción de una tarima cultural muy interesante, un diseño donde va a tener camerinos soterrados, donde va a tener buena iluminación, donde va a tener su propio audio. Y sabemos muy bien, Antón es un distrito de mucha tradición, de mucha cultura, y sabemos y estamos claros y convencidos de que en el Parque 15 de Enero, que es el epicentro de la cultura en Antón, este proyecto va a impactar positivamente al turismo. Visualizamos, proyectamos a que a futuro tengamos, por ejemplo, los fines de semana o un día por semana, alguna actividad cultural, que los turistas puedan llevarse algo de nosotros. ¿Qué otras propuestas tiene Erick Domínguez para hacer en el distrito de Antón de continuar en esta carrera municipal? Sí, mira, nosotros en Antón tenemos una situación muy especial que hay que entender. Tenemos playa, tenemos montaña. El principal destino turístico de montaña es el Valle de Antón. Pero el ingreso hacia el Valle de Antón se da casi en un 80% por el distrito de San Carlos. Y estamos convencidos de que esos 25 o 30 kilómetros de recorrido fuera de nuestro distrito no están a nuestro favor. Tenemos que buscar una ruta interna, playa, montaña, que sea interna por el distrito de Antón. Y ya tenemos diseñada una ruta, que es la ruta del Carihuana, que le hemos llamado a nosotros, que se traslada desde Hacienda Santa Mónica, por el área del Chirú. Luego entrarías allí a un lugar que se llama Llano Grande, Llano Grande del Chirú, del Retiro. Después estás en Santa Rita, Cabulla y llegas al Valle. Estás recorriendo seis corregimientos de los diez. Entonces estamos seguros que eso impacta positivamente y puedes regresar por otra ruta que recorre los otros corregimientos que hacen falta en esta ruta. Esa ruta debe ser uno de los logros más importantes que debemos nosotros realizar. Si no se termina, porque ya se nos está acabando el periodo, pero tratar de concluirlo en el otro a través de una ruta amigable. Y cuando hablamos de la ruta del Carihuana es porque el último tramo recorre la reserva hídrica del Carihuana, donde la vista que hay en el Cerro Carihuana es una vista muy espectacular. Desde allí podemos ver, subiendo solamente donde llega el carro, 650 metros y vas a encontrarte en un punto donde puedes divisar, como si estuvieras viendo una maqueta al frente, todo el Valle de Antón, pero si miras hacia el sur te vas a encontrar la Riviera Pacífica. Si miras un poquito hacia el este vas a encontrar que vas a ver el Parque Eólico de Pedónomé. Si miras hacia el norte te ves el Parque Eólico de Toabré. Así que hay una diversidad de vistas y es interesante de que en esta ruta la gente pueda parar allí y puedan deleitar la vista y vivir esa gran experiencia de estar casi como a mil metros sobre el nivel del mar y poder divisar esta geografía y estas vistas tan bonitas. ¿Cómo hacer que esas rutas se potencien? ¿Cómo están las carreteras actualmente? ¿Qué otras actividades se van a requerir para que de repente también la gente que va permee o deje algo dentro de esas comunidades? ¿Qué es lo que pretende usted hacer para que eso efectivamente tenga un resultado? Bueno, ahora mismo hasta Cabuya tenemos una buena carretera. Nos hace falta 4.5 kilómetros Cabuya al valle para tener buena conectividad. Nosotros en ese ánimo desde el principio logramos por consulta ciudadana a través de los fondos de descentralización asignar 300 mil dólares para mejorar esos 4.5 kilómetros que no se podían ya ni siquiera transitar. Ahora esto acabamos de concluir un proyecto donde tiene una carretera amigable con el conductor. El conductor es de tosca compactada, pero las aguas pluviales o cunetas están revestidas con cemento. Así que llevamos una buena proyección para poder, Dios primero en el próximo quinquenio, si tenemos esa oportunidad, que podamos tener una carretera amigable con el conductor. Conectar internamente playa-montaña sería nuestro objetivo, porque también el emprendimiento tiene que mejorarse. Nosotros no podemos pensar de que el Estado puede darle la oportunidad de trabajo a toda la población, pero sí podemos promover que los emprendedores puedan obtener beneficios de la industria sin chimenea. Ese es un gran objetivo y la verdad que crear las infraestructuras necesarias para que se desarrolle el turismo debe ser la meta de todo líder, de todo gobernante. Tenemos problemas como el tema del agua potable. Esa es una de nuestras metas. Tenemos que mejorar el tema de educación, el tema de la recolección de la basura. Pero bueno, eso es lo que nosotros aspiramos y por eso queremos participar y tener la oportunidad de trabajar cinco años más por el distrito de Antón. Ok, me acaba de hablar de infraestructura y en un inicio también me decía hay que mejorar la infraestructura. ¿En qué se puede invertir? ¿Qué tipo de infraestructura hace falta todavía en Antón? Mira, el tema que más marca en nuestro distrito y creo que a nivel nacional es el tema agua potable. Actualmente nuestros proyectos y los de gobierno están en pozos, en acueductos. Yo visualizo que nosotros tenemos que pensar ya en una potabilizadora para poder resolver el problema de una vez por todas en todo el distrito. El tema de los pozos, esto en épocas de verano baja el nivel friático y siempre nos va a seguir dando problemas y lo vemos como una problemática cuando crece la población, los tanques sépticos, las letrinas contaminan aguas pluviales y podemos tener problemas con el tema salud ya que nosotros realmente tenemos un gran problema que es el tema de las personas con insuficiencia rena crónica en nuestro distrito y no tenemos todavía con certeza un diagnóstico de que proviene esta crisis que tenemos en el distrito. ¿Hay ríos con la capacidad suficiente para crear una potabilizadora? ¿Cómo haría estas gestiones con el gobierno nacional? Debe ser un proyecto de gobierno nacional. Nosotros tenemos fuentes hídricas muy interesantes y limpias dentro del distrito y bueno, se habló en el gobierno pasado cuando en una entrevista con el presidente Cortizo se habló de cosecha de agua y al principio la gente tenía cierta sorpresa por el concepto de cosechar agua pero pienso que es un concepto que sí tenemos que irlo viendo. nosotros tenemos la Riviera Pacífica donde nuestros ríos descargan al mar y este concepto de cosecha de agua o de retener un poco el agua para mejorar el nivel friático del distrito me parece que es interesante me suena que es un proyecto que se puede hacer yo recuerdo que yo era estudiante de agricultura en el segundo de Villarreal en aquellos tiempos lo que era por el 80 y algo y había un proyecto de Elmira que decía ni una gota al mar cuando en las épocas de verano en la península de Azuero se secaban los ríos y los que cultivaban a orillas del río tenían problemas entonces se implementó un proyecto que se llamaba ni una gota al mar creo que hay que retomar este tema no tanto como ni una gota al mar pero sí cosechar, hacer embalse y que el nivel friático de nuestro distrito mejore en las épocas más difíciles que son el verano Hablaba también del tema de basura desechos sólidos dice mucha gente que la basura es plata sin embargo seguimos botando la basura y seguimos tirándola a cielo abierto en el caso de Antón mantienen todavía un vertedero a cielo abierto cierto y sobre todo aunque no hemos tenido reportes de quemas ni de afectaciones mayores a la comunidad si está prácticamente a la entrada de otro de los pueblos importantes de este distrito y se requiere una respuesta en este sentido ¿ha pensado o ha planteado hacer algo más que un relleno o un vertedero como tal? Sí, como nosotros esto tenemos conversaciones con una compañía porque ya se hizo casualmente un estudio de factibilidad para ellos desarrollar un proyecto donde va a tener el manejo de residuos sólidos se convierte en electricidad se convierte en subproductos eso todavía no me atrevo a decirlo abiertamente pero sí ya hay una hay una comunicación con una compañía están muy interesados y ellos invirtieron en estudios de factibilidad pero en el tema ese que usted hablaba casualmente cuando se habla de que la basura es plata venimos por mucho tiempo escuchando estas afirmaciones pero una vez yo hablaba con una persona que es muy conocedor del tema y me dijo ten cuidado Eric con ese tema porque en este tema de la basura hay muchos charlatanes mucha gente que viene y pescan en el río revuelto te vienen con unos proyectos que te hablan así casualmente de que la basura es plata y no es tan cierto todavía a nivel mundial no es que hemos visto grandes desarrollos en esto nosotros estamos un poco atrasados pero no perdemos la esperanza de poder encontrar una compañía que hay varias que lo han hecho que se han acercado pero tenemos cierto pesimismo en que eso sea cierto de que la basura es plata hay que hacer contratos con mucho cuidado nosotros tenemos un área de 15 hectáreas para el tema de manejo de basura tenemos claramente visto que es un gran problema hemos sido muy celosos del tema de los incendios hace casi 20 días tuvimos un conato de incendio y pasamos trabajo la suerte es que teníamos un equipo pesado que nosotros adquirimos a través de los fondos de centralización que logramos mitigar el inicio de un incendio y la verdad que yo vi como pero no me ha tenido problemas he visto como en Chiriquí en los vertederos hay problemas en Panamá y el Cerro Patacón y la verdad que nos puso muy nervioso cuando comenzó a arder parte del vertedero donde hay unas trincheras que han sido muy costosas por el orden de los 600 mil dólares trincheras que tienen geomembrana y todo un sistema que se pudo haber perdido en un incendio así que si estamos anuente a hacer cambios positivos en el tema del manejo de los desechos sólidos pero todavía no tenemos grandes avances hemos mejorado el tema de la recolección hemos adquirido equipos hemos adquirido equipos también para darle respuesta al tema de las carreteras o de las calles en todo el distrito nosotros hemos sido la mano derecha del Ministerio de la República en el distrito de Antón con el equipo que adquirimos a través de los fondos de descentralización ¿Antón produce artesanías? bastante no tiene ningún mercado de artesanías ¿de repente hace falta esa proyección? porque si me lo pregunta pues yo diría ¿sí? ¿cuáles? ¿qué pasa en ese sentido? ¿cómo promover estas cosas? ¿ha pensado en algo para eso? bueno tengo que reconocer que desde el gobierno anterior ya había un proyecto del mercado de artesanía y el manjar blanco en nuestra administración cuando comenzamos a accionar para desarrollar este proyecto tuvimos gran complicación con el tema de la tenencia de la tierra casualmente muy cerca del área del vertedero en Juan Díaz teníamos asignado un terreno para eso pero a través de ANATI se nos archivó el proyecto cuando fuimos a querer moverlo estuvimos inconvenientes con la población educativa porque eran unas tierras asignadas al colegio Salomón Ponce Aguilera luego de varias conversaciones logramos que ellos accedieran a que teníamos que desarrollar un proyecto que es en beneficio de la comunidad entonces cuando ya teníamos casi lista el tema de la tierra la compañía que se había ganado la construcción de este mercado de artesanía ya no le era rentable desarrollar el proyecto porque el costo de los materiales ya había aumentado demasiado así que hemos tenido que reestructurar el proyecto el proyecto está vivo está la partida debe ser un proyecto que se debe desarrollar en la próxima gestión En materia de seguridad desarrollo humano deportes y cultura se nos está cortando el tiempo ¿Has pensado en algo específicamente en estos temas en particular? Seguridad Antón tiene áreas que son utilizadas incluso por grupos delincuenciales por el tema de las costas regularmente y hay otros temas en materia de seguridad que preocupan a los antoneros ¿Qué coordinación hacer? Porque aunque ciertamente no es un tema netamente municipal pero se requieren de esas coordinaciones y de la acción de las propias autoridades para lograr que los ministerios a quienes les corresponde hagan algo por Antón Sí, mira es una preocupación Edilza pero tengo que serte muy sincero Las actividades que realiza un alcalde en el caso del de Antón yo espero que los otros distritos no es diferente son demasiados compromisos lo que tiene un municipio y tenemos que involucrarnos como municipio en temas de educación en temas de carretera en temas de seguridad donde realmente nosotros sentimos que es demasiadas cosas la que tiene que ser un alcalde porque esto sentimos que cada institución debe tener una responsabilidad ¿Qué nos ocurre a los alcaldes? si hay una luminaria que no enciende la culpa es del alcalde si se va el agua en los pantanos el alcalde tiene que atenderlo los jueces de paz no hacen su trabajo es un tema del alcalde entonces hay que ver cómo hacemos para organizar un poco el tema de los alcaldes nosotros quisiéramos en un momento dado de que se tome muy en serio el tema de los jueces de paz eso es un desgaste muy grande debía esto otra institución encargarse de manejar el tema ese de los jueces de paz no estamos siendo eficientes y no estamos haciendo las cosas como yo quisiera que se debían de hacer pienso que debe entrar otra institución y encargarse de esa parte yo le digo siempre a mis colaboradores que yo tengo que estar firmando desde un 15 años a fiestas el tema municipal absorbe demasiado y no nos permite desarrollar otros temas como el tema de seguridad que es muy importante esa comunicación con la policía nacional y con todos los estamentos de seguridad debe darse pero los tiempos no nos alcanza para tanto muy bien se nos acaba el tiempo y definitivamente que ha sido muy pero muy interesante esta conversación con el actual alcalde que aspira a la reelección en el distrito de Antón Erick Domínguez por el Partido Revolucionario Democrático alcalde hemos llegado a la parte final de esta entrevista y en la parte final siempre hacemos una dinámica para ver cómo anda el pensamiento el cerebro la rapidez la agilidad mental de los que aspiran a ocupar un puesto porque pues de eso también depende qué tan rápido puedan solucionar un tema un problema hacerle frente a cualquier dificultad entonces en este momento yo le voy a dar una palabra una frase y usted me va a responder con lo primero que se le viene a la mente ¿le parece? preparado si yo le digo rana dorada valle de Antón burocracia plenitud costos costas de Antón la belleza descentralización paralela delicado matadero municipal dependiendo de la ubicación cristo de esquipulas nuestro nuestra mayor riqueza cultural reelección reelección te la tienes que ganar que bien yo sé que me iba a decir que era necesaria hay que ganársela que bien gracias alcalde señor Eric Domínguez por compartir con nosotros su tiempo y compartir con nuestros oyentes y los electores del distrito de Antón esas propuestas que tiene de continuar en el puesto de alcalde muchísimas gracias gracias a usted muy bien recuerden estar pendiente de nuestra próxima edición de su segmento en la silla esta es una producción del departamento de noticias de radio estéreo mi favorita para que usted nuestro querido seguidor oyente o elector en cualquier punto de la provincia esté enterado de quiénes son los que aspiran a ocupar las sillas en sus municipios y además cómo lo van a hacer qué pretenden lograr y cuáles son sus propuestas hasta la próxima y y y y y y y